El timonel de Uber se toma una excedencia en plena tormenta. Travis Kalanick, el consejero delegado de la empresa de transporte de viajeros, ha anunciado que se toma un tiempo tras la muerte de su madre. La salida temporal de Kalanick llega en un momento delicado para Uber, que tiene numerosos frentes abiertos, desde batallas legales hasta fuga de directivos, pasando por despidos por casos de acoso y discriminación dentro de la empresa. Hace unos días, trascendió la intención del Consejo de Administración de apartar a Kalanick durante un tiempo. Gracias por ver el video.